XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan La bancada del PRD y sus aliados salvaron de reprobar en el Pleno del Congreso Tabasqueño las cuentas públicas 2014 de los municipios de Macuspana y Huimanguillo Pese a que en comisiones legislativas el ejercicio fiscal 2014 de Víctor González y Francisco Sánchez fueron reprobadas por las observaciones millonarias al final el PRD propuso modificar el documento y fueron avaladas por el Pleno Un desastre económico y político tiene el alcalde Víctor González en Macuspana Él está siendo protegido por Juan Manuel Fósil, denunció la PRDista Verónica Castillo Y es que aprobadas fueron todas las cuentas públicas de los municipios del estado tras una sesión ordinaria cuya duración superó las 5 horas Por mayoría de votos el Pleno del Congreso Tabasqueño también aprobó las cuentas públicas 2014 del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los organismos autónomos El ejercicio fiscal del año pasado del gobierno de Arturo Núñez fue avalado con 22 votos a favor, 4 en contra de los independientes Rosalinda López, Maite Dagduc, Mario Yergo y Roger Arias También hubo 8 abstenciones del PRI y el PAN Lamentable es que la cuenta pública 2014 de Comalcalco se haya aprobado pese a las irregularidades denunciadas, dijo el alcalde electo Javier May El Congreso autorizó al gobierno del estado a vender el predio denominado Estacionamiento a Descubierto Sur, ubicado en Tabasco 2000 Esto sin derecho a subasta, ya que hay un comprador Por su parte, el diputado Mario Yergo cuestionó la venta sin subasta del predio ya que dijo no le queda claro de quién es el negocio y a quién beneficiará la venta de un inmueble valuado en 400 millones de pesos La nueva ley de hacienda enviada por el Ejecutivo estatal contempla un aumento significativo en algunos servicios del sector salud que siempre han sido gratuitos, denunció ayer la legisladora independiente Maite Dagdug Con las consultas médicas y análisis en laboratorios se pretende cobrar hasta 400 pesos por los servicios en hospitales públicos del estado en tanto que un trasplante podría costar hasta 400 mil pesos según lo expresado por la legisladora La reforma a la ley de hacienda respecto al cobro de servicios prestados por la Secretaría de Salud no vulnera la economía de las familias tabasqueñas aseguró finanzas al justificar que los tabuladores de cobro siempre han existido Finanzas dijo también que en la iniciativa de ley se expone que se realizarán estudios socioeconómicos para quienes no puedan pagar el servicio Denunciado penalmente será hoy el Secretario de Salud Juan Filigrana por falsedad de declaración al Congreso local durante su comparecencia Liberada del CRECEP fue ayer la exdirectora de la CEAS en el gobierno granierista Cliseria Rodríguez lo hizo sin pagar fianza tras el ordenamiento de un juez federal El gobierno de Núñez se ha caracterizado por ser revanchista y prueba de eso es el proceso contra exfuncionarios granieristas como Cliseria Rodríguez ayer a Núñez le tocó perder otra batalla jurídica sentenció a la diputada Maite Dagdú Solo con buenos deseos cerrará este 2015 el gobierno del estado ya que en materia de seguridad no se han visto resultados evaluó el Codeutab al reportar 166 ejecuciones en la entidad y 411 manifestaciones contra diversas dependencias 3 meses y 5 días se ajustó hoy una manifestación que mantienen los trabajadores de Huimanguillo afuera de la Secretaría de Gobierno que exige el pago de laudos Bloqueada fue ayer por varias horas la carretera Biermosa-Macuspana en sus 4 carriles trabajadores del ayuntamiento demandan el pago de Aguinaldo Muertas lucen las palmeras de Quintín Arauz ante el estado en que se encuentra esta solo aguantarán entrega lamentó la Asociación Ecológica Santo Tomás Mientras tanto abierta la circulación fue anoche la ampliación de la avenida Quintín Arauz en la colonia primero de mayo del centro no hubo protestas Nuevo delegado del CEN tiene el PRI en Tabasco se trata de Felipe Cervera Hernández, diputado federal por Yucatán Impone el INE otra multa al Partido Verde ¿Qué cree? Arturo Escobar está involucrado en el caso El crudo mexicano se hunde a precios de 2008 y tira el peso a su peor nivel frente al dólar Más de 3 millones de peregrinos llegan a la Basílica de Guadalupe como parte de la peregrinación anual son las 7 de la mañana, 5 minutos en los deportes La Comisión Nacional del Deporte y el Comité Olímpico de México firmaron un acuerdo que termina con el conflicto por una presunta injerencia gubernamental en las federaciones por la falta de comprobación de dinero público El pitcher mexicano Oliver Pérez firmó por 2 años y 7 millones de dólares con los nacionales de Washington En los resultados de la Liga Mexicana del Pacífico Mayos de Navajoa ganó 12 a 8 a los charros de Jalisco Los yaquis de Ciudad Obregón se impusieron 3 a 2 ante las águilas de Mexicali Venados de Mazatlán ganaron 5 a 2 a los naranjeros de Hermosillo y la policía detuvo al expropietario de Tiburones Rojos por presunto fraude El Tribunal Administrativo del Deporte negó la cautelar solicitada por el Real Madrid contra la resolución del Comité de Apelación que confirmó su eliminación de la Copa del Rey Telereportaje El periódico del aire El primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días